¡Suscríbete! Tratando siempre de delegar un mensaje en cada uno de sus temas Se les olvidó como decir Alto al fuego Porque rianos cuando hablan del enemigo Muchos niños caigan al suelo El niño limpiaba el parabrisas Con el anciano de algunos ochenta años desde ayer y le rompí Cantando historias de la gente tal y como son Sin quitarme ni ponerme Así fue rompiendo el aire Los consejos de su madre siempre los tuvo presentes A gusto se la pasaba Comenzó con la privada cada vez que iba pa' el siete No me retomaba el karma ¡Trabiosos de la sierra! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Y para corrido. Y así dice el corrido. Y así es. No es difícil aprender a usar las armas cuando piensas en cenar. Traviesos de la Sierra. Surgen del corazón de la gente del pueblo. Como tú. Me quisieron detener cuando yo quería quedarme. Pero no tenía que hacer. Para no morirme de hambre tuve que dejarme. ¿Y qué crees? Somos nosotros. ¡Traviesos de la Sierra! ¡Venimos a complacerlos y ¡animo a México! Voy a hablar de mi pasado, voy a hablar desde mi vida, no todo es lo que parece, yo también he batallado, yo bebo de gente humilde, hay muchos momentos tristes, es imposible de olvidarlo, pobres viejos se forzaban demasiado, su propósito era darnos un bocado, una dosis de cariño como aportes, tal vez seremos muy pobres. La semana. ¿Veo? Soy de Sinaloa, soy muy orgánica, por si alguien tiene una duda está sobre la rosca, por tu madre eres penal, por mi tiempo de nacimiento te trajeron la sonora, el transcurso del trueno va a estar solo, ese tiempo también pasa muchas cosas, Las paredes de mano las perdí A veces me va a ser limpia Es la realidad de sol Si no vas a compararse Lo siento a la buena Tengo la tercia del rey Mi madre me trajo el mundo Y por eso le quiero Por eso un tronco Y nadie como ella Y esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa La madre hasta que me muera Porque es la bendiga de la tercera Que es la bendiga de la tercera A los hijos de su hijo me acordó Todos mis cachorros que no hicieron Que aquí estoy pa' lo que sea Gracias a todos Muchas gracias Y vamos a acordarnos Vamos a acordarnos del rancho